Una fiesta que anduvo y una vieja me dio un pisón El coraje que tenía hasta le dio un poscorrón Una fiesta que anduvo y una vieja me dio un pisón El coraje que tenía hasta le dio un poscorrón Ahora bailemos El poscorrón Ahora bailemos El poscorrón Ahora bailemos El poscorrón Ahora bailemos El poscorrón Uy 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 Coba, coba, sebentar Osa la compadre Y su huacharaca plateada Eso le pasó al amigazo chocolate A este hombre por andar de parrandero Le dieron su poscorrón A los que estaban presentes les causó admiración La vieja sin conocerme los dedos me reventó A los que estaban presentes les causó admiración La vieja sin conocerme los dedos me reventó Con el zapato Con el zapato Me piso Con el zapato Me piso Con el zapato Me piso ¿Tú crees que esto puede menos? Me reventaste los dedos ¿Cuánto voy y te doy tu poscorrón? ¡Ay! Oye Fernando Este hombre ya parece que es Esteban Bernal, hombre ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Justaba, Ramiro? Ahí en Collante, Oaxaca Música Música